El Tiempo Recuerdos no quiero olvidar Siempre mirando para atrás Y quiero soñar, quiero soñar Recuerdos románticos ¿A qué tiempo se fue? Recuerdos románticos No prometen volver Recuerdos románticos ¿A qué tiempo se fue? Queriendo entender Mi fuerte querer Jurando volver Viviendo de sueños estoy Historias de mi alma te doy Buscando palabras del ayer Ojos tan lindos pensaba ver Tus manos no pude alcanzar Y siempre te quise entregar Mis noches quedaron en ti Fueron memorias para mí Y quiero soñar, quiero soñar Recuerdos románticos Recuerdos románticos No prometen volver Recuerdos románticos Recuerdos románticos Aquel tiempo se fue Creyendo entender Mi fuerte querer Jurando volver En tus ojos me quiero perder Momentos por agradecer Y el sol nos quiere atrapar Tanta locura por llevar Las horas nos quieren contar Que un día podremos gozar Del mismo sabor que anterior Siempre soñando con amor Quiero soñar, quiero soñar Recuerdos románticos ¿A qué tiempo se fue? Recuerdos románticos No prometen volver Recuerdos románticos Aquel tiempo se fue Queriendo entender Mi fuerte querer Jurando volver Recuerdos románticos Aquel tiempo se fue Recuerdos románticos Recuerdos románticos No prometen volver No prometenACK No prometen volver No prometen volver Tampoco se fue Yo no probably No no Wol permitir Gracias por ver el video.